Gracias. Buenos días, presidente. Este domingo publicamos una investigación que realizamos de manera conjunta la organización R3D Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias respecto a la siguiente información. Hay pruebas de que la Sedena en este sexenio compró un software para investigar, para espiar teléfonos a la empresa que es la única autorizada para vender Pegasus en México. Por lo tanto, bueno y además, presidente, también hay dos periodistas y un defensor de derechos humanos cuyos teléfonos fueron infectados en los últimos tres años. La pregunta, presidente, es si sabía usted de esta compra que realizó la Sedena y quién autorizó al Ejército para espiar. Bueno, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presente. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros que hemos sido despiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo. Pero está yo viendo que uno de los que se queja es el señor… Si me permite, presidente, le comento las pruebas que efectivamente tenemos. La primera es que se confirma la infección de estos teléfonos a través de un análisis forense que realizó Citizen Lab, que es de la Universidad de Toronto, y que confirma la infección de Pegasus, justamente cuando estas tres personas se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos presuntamente por la Sedena. Punto número dos. La empresa NCO Group solamente vende el software a gobiernos. Lo ha declarado en instancias judiciales en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo, donde el director de la empresa asegura que este software solamente se vende a gobiernos para investigación de crímenes atroces, incluso terrorismo. Punto número tres. Tenemos información de una carta en la que NCO Group nombra a una empresa llamada Comercializadora Anzúa para ser la única representante para poder venderle ante Sedena este software. Luego, también tenemos otra información que es un mail de la Sedena, en este hackeo que hizo Guacamaya, donde se informa la compra de un software a esta empresa, a Comercializadora Anzúa, y este software es de monitoreo remoto. Se informa que el servicio se cumplió, que se pagó incluso, y por lo tanto, presidente, pues las pruebas, digamos, están ahí. O sea, la Sedena hace una compra a la empresa que está autorizada por el desarrollador de este software, Pegasus. Por eso, nuestra pregunta es, ¿usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores. Y lo que buscan nuestros adversarios pues es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. Y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas ante las autoridades competentes y nosotros también somos respetuosos de la autonomía de la Fiscalía General de la República o del Poder Judicial, porque ya también no es lo mismo de antes. Ahora se vive en un auténtico estado de derecho, no hay un estado de chueco. Entonces, si le estoy diciendo de que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad. Aunque estén las pruebas, presidente. Pues entonces, presidente, las pruebas para que me desmientan. De hecho, sí, ayer se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva y no hay ningún problema. Presidente, bueno, nada más también para aclarar a quienes nos estén viendo en Animal Político, publicamos el sexenio pasado a la estafa maestra y las empresas Fantasma de Duarte, para que reconozcan qué medios somos. Por otra parte, presidente, NCO Group, le comentaba, solamente vende este software a gobiernos. ¿Cómo explica entonces que se hayan espiado a estos civiles? Porque no hay, digamos, una investigación judicial en su contexto. Es que espían de afuera del gobierno, del país, espían adentro. Bueno, hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa y ni modo que la propia Secretaría de la Defensa se hackeó, porque hubo un auto hackeo. No, son intereses opuestos a nosotros que quisieran tener pruebas para afectarnos, pero no van a lograr su propósito. Ya llevamos años en esta lucha y siempre hemos salido ilesos de la calumnia porque tenemos autoridad moral. Si yo sostengo, no se va a espiar a nadie, a ningún periodista, a ningún opositor, pues es eso. No tengo una doble moral, un doble discurso. No, no soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía, como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían. Entonces, si tienen las pruebas, pues es muy sencillo, se presentan y dice el presidente miente, pero no voy a mentir, porque aunque les cueste trabajo aceptarlo, tenemos tres principios que nos guían, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y eso les parece increíble, pero debe tomarse en cuenta que encabezamos un movimiento de transformación, que no llegamos aquí para hacer más de lo mismo. Presidente, nos dice que esperará justamente a que la fiscalía realice la investigación de esta denuncia. Sin embargo, también hay que mencionarle que en 2017, pues como bien recuerda, se dio a conocer esto de gobierno espía, donde también hubo espionaje a periodistas y a defensores, se puso una denuncia y sin embargo estamos en 2022, tres años también de esta nueva administración y no se ha avanzado en la investigación de los responsables. ¿Cómo creer, digamos, que esta fiscalía hará una investigación exhaustiva y adecuada? ¿Usted no llamaría cuentas, digamos, al Ejército para que nos explique de qué se trata justamente este contrato de monitoreo remoto comprado a la empresa que vende Pegasus? ¿Les puede dar una información el Ejército? Hoy o mañana. Sí, sin ningún problema. Y también podemos entregarle las pruebas, presidente. Sí, 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 sin ningún problema. No tenemos nada que ocultar, no somos iguales, le repito. Y esa investigación del 17, apoyada por ustedes, por la mayoría de la prensa, al servicio del régimen, vendida o alquilada, me incluía y a toda mi familia, llevo desde el 88, seguido, vigilado, espiado, tengo constancia de eso. Bueno, cuando empecé como opositor, antes no era tan sutil como lo hacen ahora los que no tienen escrúpulos morales y se introducen en la vida privada de las gentes. En ese entonces tenía yo un carro día y noche frente a mi casa de informadores. que iba yo a un centro comercial o al mercado, le iban detrás de mí. Íbamos al cine y se metían al cine desde el 88. Y antes, antes de eso, cuando estaba la Policía Federal, se llamaba la División Federal de Seguridad de Seguridad, la Dirección, 1.997, a ver si no está un oficio ahí, de el finado famoso Nazararo, van a ver lo que decía de mí, lo que pasaba de mí. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros para representar un cambio en nombre de millones de mexicanos y vamos a hacer lo mismo? Gracias.